¡Vamos a trasladarnos al 20 de octubre del año 2012, fecha en la cual el comandante Hugo Chávez realizó una de las más profundas reflexiones críticas acerca del proyecto revolucionario en marcha. En este trabajo especial estaremos analizando y reviviendo Golpe de Timón, discurso emblemático por su contenido y por el llamado a la acción revolucionaria. El socialismo es más que un simple adjetivo. Por esta razón el comandante Chávez dedicó uno de sus discursos más críticos a establecer los criterios y fundamentos que están llamados a consolidar un proyecto de liberación social, política, económica y cultural denominado socialismo del siglo XXI. No creamos nosotros que porque vamos a inaugurar la fábrica de cemento Cerro Azul o la fábrica de fábricas en Guanare o la fábrica de computadoras o la fábrica de satélites o la fábrica esta y aquella, ya estamos listos. No. La tarea de construcción del socialismo es compleja y así como es compleja permite contribuir su construcción en diferentes ámbitos, en diferentes escenarios. La comuna es uno fundamental. Nosotros hemos asumido, repito, que el problema de las comunas es de un ministerio y ese es un gravísimo error que estamos cometiendo. Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría a mi vida, las comunas. El estado social de derecho y de justicia, pero las comunas no se ven por ningún lado, ni el espíritu de la comuna, que es mucho más importante en este momento que la misma comuna. La cultura comunal, todos y todas aquí tenemos que ver con eso. Es parte del alma de este proyecto. El problema es cultural, compañeros. Es algo elemental que nuestro objetivo histórico es construir un estado comunal. Todavía hay discusiones en el seno de la revolución. Yo he escuchado gente decir que ese no es en estos momentos un planteamiento. Yo absolutamente seguro de que nosotros no tenemos otra alternativa. Vamos a suponer que esto sea un sector de Zarría, la calle Real de Zarría, el edificio y la panadería y el pedeval y la farmapatria. Si este elemento no formara parte de un plan de creación de lo nuevo, como una red por aquí, esto sería A, esto sería B, esto sería C, D, D, E, etcétera. Y una red, una red que vaya como una gigantesca telaraña cubriendo el territorio de lo nuevo, si no fuera así, esto estaría condenado al fracaso. Zarría, ¿cómo se llama? O la farmapatria y la panadería y eso sería absorbido por el sistema viejo, se lo traga. Es una gigantesca amiba, es un monstruo el capitalismo. Si nosotros no construimos las comunas no vamos a tener socialismo. Si este proyecto histórico fracasa no va a ocurrir, pero si llegase a fracasar, por supuesto que el desenlace sería una tragedia para todo el pueblo venezolano. La restauración de un régimen entreguista y servir al capital financiero internacional se generaría un trauma insostenible para la sociedad venezolana. Entonces nosotros no tenemos otra alternativa, sino realizar los mayores esfuerzos, cada quien de su espacio, para que eso florezca y de ese florecimiento se vayan desarrollando los cimientos, la base de esa nueva sociedad. La permanente redistribución de las riquezas, el desarrollo de nuevas formas de producción y de propiedad social, así como la consolidación de las comunas como eje central de una nueva sociedad, son objetivos impostergables de la revolución bolivariana. En esta dirección el comandante Chávez decidió en cadena nacional llamar a reflexión y dar un golpe de timón. ¿Será el ferrocarril el objetivo? ¿Será la carretera el objetivo? ¿O cambiar toda la relación geográfica, humana, socioterritorial y cultural de sus inmediaciones a lo largo de un eje? Este último sí es. Si no nos damos cuenta de esto estamos liquidados. Y no son los que estamos liquidados, somos nosotros, seríamos nosotros los liquidadores de este proyecto. Nos cabe una gran responsabilidad ante la historia.